El pastor David Phil, coordinador regional de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, expresó que el objetivo de la exposición fue para motivar a los estudiantes a continuar educándose. Nosotros aquí hemos formado hace dos años una red de seguridad ciudadana que es oficiada por la USAI, San Francisco Macorís y también por participación ciudadana. Y estamos trabajando en los centros educativos, en los clubes sociales, juntos de vecinos, llevando charlas y conferencias para motivar, esta que está aquí ahora en el Cinepepín, es sobre la decepción escolar, motivando a los muchachos a continuar estudiando, no dejar la escuela, no dejar el liceo, no dejar la educación, porque sin educación un país no tiene futuro, ni tampoco presente. Entonces, por eso que estamos trabajando en llevar esta orientación, conjuntamente con varias instituciones que componen la red, somos una red de diferentes organizaciones hasta ahora, y estamos trabajando arduamente para recuperar los valores de San Francisco Macorís. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.